Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diana García, diseñadora de joyas y bisutería. Hoy vamos a trabajar esta pulsera. Es una pulsera en cordón. Vamos a trabajar lo que son los nudos. Vamos a ver en pantalla los materiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vamos a comenzar nuestra pulsera de cordón. Tenemos nuestros tres metros del cordón, que es cola de ratón. Vamos a comenzar uniendo nuestras puntas. A un lado nos van a quedar las dos puntas y al otro lado nos va a quedar una oreja. Las argollas de nuestro material. Una de esas argollas la vamos a abrir. Recuerden que la forma correcta de abrir y cerrar argollas es con nuestro alicate en la mano derecha y con pinza punta plana en la mano izquierda. La abrimos en la dirección de la argolla porque vamos a poner nuestro broche, nuestro broche pico del oro. Ponemos nuestro broche. Trabajamos nuestra argolla con el alicate en la mano derecha, que es una de nuestras pinzas, y en la mano izquierda nuestra pinza punta plana. Tomamos una de las argollas grandes del kit para meter nuestro broche. Colgamos el broche. No hemos soltado esta pinza porque es nuestra base. Y en ese mismo movimiento nos devolvemos con nuestra mano izquierda, que es la que tiene la pinza punta plana. Ya una vez tengamos esta argolla bien cerrada, iniciamos la pulsera. Ponemos en estas dos puntas nuestro broche. La idea es que el broche queda en toda la mitad. Tenemos a un lado las dos puntas y al otro lado tenemos la orejita. Entonces colgamos nuestro broche en la parte de abajo y allí comenzamos a anudar. ¿Cómo van a ser los nudos? Sostenemos nuestro broche y hacemos un nudo normal. El primer nudo lo vamos a hacer pasando las cuatro tiras de nuestro cordón y no lo aseguramos hasta que estamos seguras de la distancia que debe tener ese nudo. En este caso, como es nuestro primer nudo, es el que va a venir a abrazar el broche. Entonces lo llevamos bien hasta el final y lo aseguramos. ¿Qué sigue según nuestro orden de la pulsera? Un balín. Tenemos un balín. En este caso nos tenemos que asegurar que ese balín sea de perforación ancha para que nos quepan las cuatro tiras del cordón. Recuerden que todo este material va dentro del kit. Aquí vamos. Primer nudo. Lo mismo. El siguiente nudo lo hacemos. Igual las cuatro tiras de cordón van a pasar, pero no hacemos presión o no lo aseguramos hasta que esté bien pegado a nuestro balín. La idea de este nudo es que nos asegure el balín. Para eso necesitaríamos, según el orden, cinco argollas cerradas. Ya las hemos cerrado, como les hemos explicado con la pinza. Vamos a hacer cinco argollas. Entonces va primero el balín, va nudo, balín, nudo, y van cinco argollas. Que nos pasen por esos cuatro tiras de cordón. Aquí llevamos bien hasta el final y hacemos nuestro nudo. Igual, nos pasan las cuatro tiras. Es un nudo normal, mira. Pasan las cuatro tiras. Y hacemos nuestro nudo. No aseguramos hasta que estamos seguras de que en la distancia, ya sabemos que está en la distancia que lo necesitamos. La idea es que las argollitas queden bailando un poquito o moviéndose. ¿Listo? Vamos en este orden. ¿Qué seguiría? Nuestro balín. Tenemos el balín. Tienen que caber las cuatro tiras de cordón en ese balín. Lo metemos acá. Y el siguiente nudo, teniendo la secuencia, es el que va a venir a abrazar ese balín. Asegurarlo. Pasan las cuatro tiras de cordón. Con la otra mano nos ayudamos. Entonces la idea es que se vea bien elaborado el nudo y la secuencia. Balín, argollas, balín. Ya hicimos este nudo. Ahora vamos nuevamente con argollas. Cinco argollas que nos quepan dentro de esas cuatro tiritas de cordón. Cinco argollas grandes. Para que nos queden los toques plateados dentro de la pulsera. Aquí van los cinco. Llevamos bien hasta el final nuestras argollitas. Y hacemos el siguiente nudo. Hacemos la oreja y las cuatro tiras de cordón van a pasar por allí, por esa oreja que acabamos de hacer el nudo. Aseguramos nuestro nudo y aquí seguimos con la secuencia. ¿Qué seguiría? Un balín. Necesitamos cuatro balines en total. Vamos a meter ese balín que tiene la perforación grande para que nos quepan esas cuatro tiras de cordón. Ponemos nuestro balín y el siguiente nudo es el que viene a reforzar ese balín. Hacemos la oreja. Esas cuatro tiras de cordón van a pasar por ese nudo. Y aseguramos. Aseguramos. Ese nudo lo que viene a hacer es reforzar nuestro balín, como ya lo habíamos dicho. Según la secuencia, nos siguen las cinco argollas. Cinco argollas grandes. Ya las hemos cerrado. Y la idea es que nos pasan por las cuatro tiras de cordón. Vamos a meter aquí nuestras argollas. Cuatro. Y cinco. Y ahora el nudo que vamos a hacer es el que va a venir a asegurarlas. Las argollas. Igual, hacemos nuestra oreja con los cordones y metemos las cuatro puntas dentro de ese hueco. Acabado. Aseguramos y seguimos con nuestra secuencia. Nos queda un balín para que nos quede ancha la pulsera. Vamos con otro balín. Nos llevamos hasta el nudo que acabamos de hacer. Hacemos otro nudo. Lo llevamos hasta el balín. Lo movemos un poquito. La idea es que el balín quede con un poquito de movimiento para que la pulsera no nos vaya a quedar tan rígida. Y ya quedarían las últimas cinco argollas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? La idea es que como no sabemos el tamaño de la muñeca que vaya a usar la pulsera, vamos a hacer una cadenita de extensión al final. Quiere decir que cogemos una de nuestras argollas abierta, metemos una cerrada, recuerden la forma de abrir y cerrar argollas, alicate, mano derecha, punta plana, mano izquierda. Ahora, el movimiento lo va a hacer mi mano izquierda, que viene a cerrar. Aquí ya van dos argollas y hacemos una tercera para que nos quede larguita la extensión. Tomamos con nuestra mano derecha la argolla con la perforación hacia arriba y la mano izquierda es la que va a venir a hacer el movimiento. Entonces, metemos cuatro argollas, porque ya es el final de la pulsera, sería una, dos, las cuatro al final, porque la quinta vendría a ser a la que le acabamos de hacer la extensión. Cogemos uno de los extremos de esta cadenita que hicimos y la colgamos acá. Tienen que pasarnos las cuatro tiras de cordón. Aquí hacemos nuestro nudo, lo mismo, que nos pasen las cuatro tiras del cordón por ese nudo, por esa argolla. Aseguramos, como es nuestro último nudo de la pulsera, lo aseguramos bien. La idea es empezar a revisar los nudos y aquí ya tenemos la primera parte de la pulsera. Hacíamos la cadenita de extensión para poder ajustar según el tamaño de la muñeca la pulsera. Vamos ahora con los extremos. ¿Qué les aconsejo para estos extremos? Igual que en esta pulsera que ya tenemos hecha, la idea es que las cuatro tiras del final de la pulsera nos queden en diferentes tamaños. El largo se da diferente para que se puedan apreciar los broches. Vamos a utilizar para estas puntas cuatro broches pequeños. Ustedes ya escogen los motivos que quieran, pero la idea es que sean pequeños para que no nos quede tan pesada la pulsera. Vamos a hacer esta parte. Cogemos nuestra pinza cortada frío o cogemos unas tijeras y empezamos a medir la distancia. La idea es que nos quede una más larga que la otra, no nos queden todas iguales. Cortamos la primera. Miramos la distancia de la una a la otra. Esta la podemos hacer un poquito más larga. Cortamos. Aquí está. Y la última la podríamos dejar de pronto más larga. Cortamos. Antes de poner nuestro terminal maleta, que va en la parte de acá del final, vamos a quemar un poco las puntas. Como es un cordón, él tiende a irse las tiritas. Cuando vamos a quemar esas puntas, la idea es que solamente prendemos el encendedor y sellamos. Si yo mantengo mucho tiempo la llama aquí, lo que hace es una bolita negra que no nos va a permitir poner el terminal. Entonces la idea es que solamente pasemos las puntas, sellando esas puntas para que no se nos dañe el material. Solamente sellamos y listo. Ya una vez selladas estas puntas, ponemos nuestro terminal maleta mediano. El terminal maleta mediano nos va a dar el tamaño exacto que necesitamos para cada una de las puntas. ¿Qué necesitamos? Que esta punta del cordón que acabo de meter no sobrepase el terminal, o sea que no nos vaya a tapar esta argollita porque ahí es donde van los dijes. Nos apoyamos con nuestro alicate, buscamos un apoyo, la comodidad. No trabajamos la pinza completamente recta, sino un poco inclinada para que sea más fácil bajar cada una de las orejas o de las pestañas del terminal. Y así bajamos la otra. La última presión la hacemos con la pinza punta plana, que es la que no marca. Hacemos presión y aseguramos. Así lo vamos a hacer con las cuatro puntas. Tomamos otro terminal, maleta. Ya una vez quemada la punta o sellada la punta, que no sobrepase la argolla, tomamos el alicate en forma diagonal para bajar una por una. Y la última presión la hacemos con la pinza que no marca. Vamos a hacer así los cuatro terminales. Acá buscamos un apoyo. Este terminal tiene en la parte de abajo una punta que nos va a permitir que se ajuste más el cordón. Entonces lo que hace es sellarlo. Y nos asegura mucho más nuestra pulsera. El alicate inclinado, bajamos una por una despacio. Y la última presión la hacemos con nuestra pinza punta plana. Acá. Ahora vamos a tomar la más corta de todas, con el último terminal. Terminal maleta mediano. Ponemos nuestra punta acá. Alicate en diagonal, una por una. Para que no vayamos a dañar ese terminal, una por una. Hacemos presión. Y la última fuerza la vamos a hacer con la pinza que no marca. Entonces aquí ya tenemos nuestra pulsera. Lo que nos falta son los dijes. Recuerden que son dijes pequeños. ¿Cómo vamos a poner los dijes en la pulsera? Con argolla abierta, mediana. Recuerden, alicate en la mano derecha. Punta plana en la mano izquierda. Hacemos el movimiento solamente con la pinza punta plana. Ponemos una de las puntas, cualquiera. Y uno de los dijes que hayamos escogido para nuestra pulsera. Metemos el dije. No hemos soltado la base. Y cerramos. Les aconsejo que estas argollas nos tienen que quedar bien cerradas. Por lo que el terminal es completamente liso. Entonces si nos queda algún paso de luz, se nos puede soltar el dijecito. Y eso mismo lo hacemos con las otras tres tiras. Alicate en la mano derecha. Pinza punta plana en la mano izquierda. Colgamos otra de las tiras de la pulsera. Buscamos otro de los dijes que tenemos. Vamos a abrirla un poquito más para que nos quepa nuestro dije. Colgar este ángel. Nos devolvemos con esa mano izquierda en la misma dirección. Aseguramos nuestra argolla. Y así lo hacemos con los otros dos. Entonces recuerden que les aconsejo que las tiras sean en diferentes, en diferentes largos, para que se puedan apreciar mejor los dijesitos. Acá, mano derecha con el alicate. Aseguramos. Y la que va a venir a hacer el movimiento va a ser nuestra mano izquierda. Bien cerradas estas argollas. Vamos a poner esta última en la tira más corta. Mano derecha alicate. Hacemos presión. Mano izquierda viene a abrir nuestra argolla. Lo suficiente para que nos quepa el terminal y nuestro dije. Aquí nos devolvemos bien cerrada la argolla y tenemos la pulsera. Aquí están los nudos. Recuerden la secuencia, valín, argollas, valín. Siempre asegurando con nudos. Al principio tenemos una argolla cerrada con nuestro broche. Y hacemos al final la última argolla que ponemos. Es una cadenita de extensión que nosotros más hacemos. Para que podamos graduar ese broche. El largo, diferentes largos en las puntas del final de la pulsera. Cuatro dijes pequeños surtidos. Los que ustedes escojan. Y el terminal que va a venir a cerrar es el terminal maleta mediano. No olviden bloquear o quemar un poquito las puntas antes de poner el terminal. Esta sería nuestra pulsera del día de hoy. Agradezco mucho por acompañarnos. Recuerden que me encuentran en redes sociales. En Facebook como Cristache Accesorios Separado. Y en Instagram como Cristache Accesorios Seguido. Ahí aparecen en la pantalla mis números telefónicos de contacto. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.